Esta esperanza que se levanta para los pueblos del mundo tiene en América Latina un lugar a donde mirar cuando en el mundo se están dando expresiones de la crisis global del capitalismo donde se ven manifestaciones por doquier ante el desmontaje del estado de bienestar y los trabajadores y las trabajadoras son quienes están siendo golpeados de manera primordial por esta crisis tremenda. En este continente se levantan banderas que ofrecen una opción distinta a esa fatalidad de la crisis y esta cumbre a nosotros nos satisface mucho el que a pesar de que no está presente físicamente el presidente Chávez estoy seguro de que es el apellido más mencionado, el apellido del presidente Chávez es el más mencionado porque todos los líderes, todas las delegaciones, todos los periodistas de la prensa internacional acá instalados preguntan por Chávez, envían sus saludos al comandante Chávez y estamos seguros de que el presidente está muy feliz de ver que América Latina sigue caminando en ese sendero que él mismo ha señalado como el único posible tenemos que integrarnos y eso cada día se hace más evidente para todos los liderazgos de este continente. Ministro, precisamente esos cambios y ese camino que sigue avanzando América Latina también genera automáticamente un grupo de enemigos atacan al gobierno venezolano, atacan a los procesos de cambio y de revolución que viven nuestros países a través de los medios de comunicación el ataque más reciente vimos un diario español cometió un error, publicó una fotografía falsa y la asumía como verdadera y la entregó al mundo entero ¿Cómo recibe Venezuela un hecho como ese? ¿Y qué representa políticamente y qué va a hacer Venezuela jurídicamente frente a eso? Bueno, yo no estoy tan seguro de que haya sido un error, eso habrá que determinarlo, porque el diario El País de España colocó en su primera página una fotografía de un paciente intubado señalando que era el comandante Chávez, esto ha causado un daño moral al propio presidente, a su familia a los pueblos de América Latina y al pueblo venezolano en particular, el diario El País se ha disculpado con sus lectores pero no se disculpa con Chávez, ni con su familia, ni con el pueblo latinoamericano, ni venezolano eso es muy elocuente respecto de la arrogancia imperial que todavía algunos en forma atávica exhiben las explicaciones que ha dado el director del periódico y el propio diario en sus distintas plataformas son cada una más rocambolesca que la otra, son desconcertantes, a medida que explican se enredan más y se hunden más aclaran y oscurecen. El director de ese diario busca la manera de justificar lo injustificable ellos tienen un manual de estilo que es utilizado en distintas escuelas de comunicación social del mundo como una referencia del periodismo en lengua castellana es verdaderamente lamentable que ellos hayan decidido lanzar al cesto de la basura ese manual de estilo para atacar a Venezuela, pero no lo han hecho con esta fotografía es una cadena sistemática de ataques contra el comandante Chávez y contra Venezuela es verdaderamente triste el papel que viene jugando ese diario que ha descendido al nivel de otro diario que también tiene una campaña sistemática contra el país como es el diario ABC lamentablemente este periódico decidió hundirse en ese fango y ahora tratan de justificar lo injustificable el gobierno venezolano ha de emprender acciones legales contra ese diario con todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance para no solamente resarcir el daño moral causado sino también para establecer un precedente ya basta de ese periodismo canalla ya basta del uso de un género nuevo que bien podríamos denominar morbomedia que se permite transgredir todo límite para utilizar a los medios como herramientas de operaciones psicológicas que buscan desmoralizar a nuestros pueblos ya lo hicieron hace mucho tiempo con la fotografía del Che Guevara en La Higuera creían que mostrando esa fotografía acababan con el Che y por el contrario el Che está más vivo que nunca trazando un camino y mostrando cómo es posible el hombre nuevo en su propia humanidad el Che con sus propias ejecutorias con su propio ejemplo nos dijo a los seres humanos que si era posible trascender a las miserias del ser humano que el capitalismo ha pretendido establecer como modelo y llegar a un estadio en el que la solidaridad, el desprendimiento, el amor por el prójimo puedan ser la norma en todos en el caso de Chávez Chávez está vivo está gobernando el país no está en esa condición que ellos quisieron mostrar ellos creo que más bien les ha salido el tiro por la culata porque esto ha generado una ola de repulsa en el mundo entero ha sido además el diario El País el asmerreír del periodismo mundial incluso periódicos de derecha como el diario El Mundo de España que no tiene nada absolutamente nada que ver con el gobierno bolivariano han aclarado que ellos recibieron también la oferta de publicar esa fotografía y lo rechazaron por razones éticas el diario El País no tuvo escrúpulos en hacerlo han hecho como he dicho rocambolescas explicaciones contradictorias entre sí porque primero pidieron dijeron que iban a hacer una averiguación una investigación acerca de las circunstancias que condujeron a la publicación después sacaron bajo la manga una historia enrevesada sobre una enfermera cubana que supuestamente sacó la fotografía y luego han escrito un largo reportaje donde pareciera que enorgulleciéndose de su baja acción pues dan detalles que ahora atribuyen el origen a una fotografía enviada por una red social por Whatsapp desde Venezuela en fin no se ponen ni siquiera de acuerdo en la explicación que han de darle al mundo y lo hacen con desparpajo yo me pregunto si ellos publicarían una fotografía así de un líder europeo o de sí mismos o de un familiar el hecho de que una persona ocupe una posición pública no le hace un ser distinto cuando se trata de un paciente obviamente que hay un interés público por la salud del comandante Chávez y nosotros en atención de ese derecho hemos estado informando regularmente sobre la evolución del comandante Chávez cuando ha habido noticias buenas que dar las hemos dado cuando ha habido noticias malas las hemos dado cuando surgió la complicación respiratoria la hemos dado le hemos arruinado el fin de año al pueblo venezolano con noticias negativas y le hemos llevado una sensación de alivio y de alegría posteriormente cuando esas complicaciones han sido controladas ahora de ahí a satisfacer el morbo inducido que estos señores pretenden inyectar en las venas de los ciudadanos del mundo es otra cosa ellos nunca estarían satisfechos si hubiésemos presentado una fotografía dudarían de su autenticidad como ahora dudan de la firma que el presidente Chávez ha hecho de los documentos con decisiones cotidianas que ha tomado para el gobierno venezolano él ha firmado unos puntos de cuenta que el vicepresidente Maduro ha comunicado incluso ha mostrado públicamente la carta que le ha enviado a la CELAC también la firmó de su puño y letra pero ellos dudarán siempre dudarán el día que estarían satisfechos sería el día de una noticia fatal pero les tengo la fatal noticia de que esa noticia no la vamos a dar porque no es verdad ellos en su morbo y me refiero no a los ciudadanos comunes y corrientes me refiero a los operadores de toda esta operación psicológica de pretendida de desmoralización del pueblo venezolano y de los pueblos de América Latina ellos no tienen límite ético no van a respetar ningún límite ético y nosotros no los vamos a complacer la gente común y corriente puede estar segura de que le hablaremos siempre con la verdad la salud del comandante Chávez es un asunto de interés mundial y eso lo sabemos ahora él tiene unos derechos como paciente y esos derechos no se van a transgredir no vamos a acceder al chantaje que esta fotografía supone y vamos a continuar en esta misma línea de informar periódicamente al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo acerca de la evolución del comandante Chávez bueno ministro ya usted le hacía referencia a esa carta que firmó el presidente Chávez y que va a ser entregada aquí en la CELAC en qué condiciones va a ser cuándo se va a ser qué se sabe de esa carta se había dicho que la había hecho el presidente de puño y letra después se dijo que no que solamente era una firma quiero que nos aclare también eso y nos cuente un poco cómo vamos a conocer esa carta claro una carta bastante extensa que además se exige que sea presentada digamos con ciertas formalidades en este tipo de casos y el presidente la ha firmado que es lo sustancial el presidente Chávez tiene una línea histórica que apuntala la integración como parte de su proyecto político incluso formó parte de su oferta electoral ahora lo eligieron los venezolanos abrumadoramente como su presidente entre otras cosas porque este es su proyecto político de integración el sueño de Bolívar haciéndose realidad y eso está plasmado allí en esa carta esperemos que ahora el vicepresidente Maduro ante la plenaria de la CELAC ha de dar lectura a este documento y será difundido por los distintos medios Telesur tendrá también acceso a ese documento y ahí está Chávez pues ahí está Chávez retratado el mismo Chávez de siempre que está vivo y está dando la batalla por su salud y al mismo tiempo está dando la batalla por la construcción de un mundo distinto de un mundo mejor de un mundo más igualitario donde todos tengamos la oportunidad de soñar y de tener las condiciones de igualdad que se requieren para que el mundo salga de los desequilibrios históricos que muestra con el capitalismo imperante que por doquier asoma sus fauces Ministro como siempre es un gusto conversar con usted Ernesto Villegas Ministro de Comunicación e Información de Venezuela gracias por regalarnos estos minutos desde aquí desde Chile para explicarle a América Latina y al mundo bueno todos estos temas que son temas que se conversan bastante Ministro en todos los pasillos nos ven a nosotros y nos preguntan por cualquier cosa creyendo que tenemos la información bueno ya ustedes han tenido la información de primera mano muchísimas gracias Ministro gracias Abraham y un saludo a todos los usuarios y usuarias de Telesur y allá en Caracas a todo el personal que hace posible que esta televisora esté a la cabeza pues de la información desde la perspectiva de los pueblos de nuestra América y allá en Caracas Gracias.